Hola, hola, hola. Hoy estamos amigos, te habla tu gran amigo Ricardo Capellán, el clásico del humor. Te enseñé lo que es el apartamento de mi sobrino, donde iba a ser lo colgante, la fase. Te enseñé la primera parte, ahora te voy a enseñar la segunda parte terminada. Parte que está terminada. Veamos. Bueno, y tenemos eso que se llama una bella fase. Enseñamos lo que fue el comienzo. Ahí está. Una bella fase. Alrededor con un tremendo colgante. 6 por 3. Ahí está. Eso se llama colgante en el centro. Ahora vamos a ver lo que es el cambio de luz. Dame un cambio de luz, maestro Rudy. Ahí está. Ahí la tenemos blancas y amarillas. Ahí tenemos el maestro Rudy. El maestro Rudy. Rudy, díganse algo, Rudy. Ah, nada. Hola, qué tal, mi gente. Me siento muy contento por esta gran obra, este gran proyecto. Muy hermoso. Gracias. Ok, ahí está ese Rudy. Es el otro maestro Rudy. Maestro, igual que yo. Juntos somos dinamita. Bueno, ahora vamos a pasar lo que es la parte, la parte de la sala. Digo, escúrseme. Aparte, como el comedor. Vamos allá. Sigamos. Bueno, ahí tenemos lo que es la parte del comedor. Ahí tenemos un colgante cuadrado. 4 por 4. Ahí está. 4 por 4. Ahí está. Con su luz alrededor. En el centro lleva una luz bien bonita amarilla, pero todavía no sabemos cuánto se vamos a poner. Ahí está. Junto con su fase. Ahí está alrededor de la fase. Bueno, ahí tenemos lo que es parte de la cocina, que todavía no está terminada. Ahí tenemos lo que se llama una pequeña luz dorada, bien bonita también, parte de que el asignador no está terminado todavía. Tan pronto la terminemos, también le pasamos un video y lo contamos. Ahí está. Cambio de voz, maestro Rudy. Bueno, ahí está tenemos amarilla con blanca. Ahí está María con blanca, como debe ser. Bien hermosa, como debe ser. Ahora vamos partes, parte de lo que es la habitación del jefe, del maestro Monchi. Sigamos, maestro Rudy, para allá. Vamos allá. Ahí está, nos vemos el pasillo, ahí está. Bueno, aquí llegamos lo que es a la parte de la habitación del maestro Monchi. ¿Verdad, maestro Rudy? Sí, sí, muy bonito, muy hermoso, pero todo muy lindo, muy espectacular. Pronto. Exactamente. Bueno, ahí está lo que se llama también una fase, bien bonita, alrededor, como debe ser. Ahí tenemos lo que se llama también un pequeño colgante en el centro, 4x4, como debe ser. Con su blucecita blanca, cambia de luz, maestro. Viene el cambio de luz. Ok, ahí la tenemos, blancas, un amarillo, como debe ser. Ahí está. Ahí está, como debe ser. Bueno, recordándoles, para suscribirse a nuestro canal de YouTube, simplemente debe marcar el clásico del humor, con letra mayucla. Recuerda que nosotros somos los maestros del chirru. Hasta la vista. Baby. Bye. PadraWarri. Sabumpa. Bye. 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 Gracias.